Jules Ver Josué Vilca Espinosa, director ejecutivo del PEN, señaló que se realizará una evaluación de biomasa en cuanto a las especies ícticas y nativas que se tienen en el Lago Titicaca, y de acuerdo a ello se estarían formulando diversos proyectos de gran envergadura, como la descontaminación de la misma. Nuestros principales objetivos son evaluar la biomasa del Lago Titicaca, lo vamos a hacer en el marco pelágico, que quiere ser pelágico que es dentro del Lago Titicaca, no es en el litoral. Básicamente vamos a evaluar la biomasa en cuanto a especies ícticas, especies nativas que tenemos en el Lago Titicaca, y de acuerdo a eso tomar los datos y resultados para poder formular nuestros proyectos, porque como saben, como PEN, nos debemos también al Lago Titicaca. Tenemos varios proyectos de envergadura, como la descontaminación del Lago Titicaca, que lo estamos coordinando con el Ministerio del Ambiente para poder tener resultados, digamos, óptimos en los próximos años de acuerdo a estos proyectos. Y esta evaluación que vamos a hacer estos próximos días, son 15 días que va a estar el Big Pelt y el Big Imar P en el Lago Titicaca, tanto en la parte boliviana como en la parte peruana. Asimismo se estaría realizando la evaluación sobre la alimentación con la que cuentan las especies ícticas y nativas en el Lago Titicaca, trabajo que estará a cargo de los especialistas del Instituto del Mar del Perú y biólogos del PEL. También vamos a hacer evaluaciones de fitoplacton y zooplacton para ver la alimentación con lo que cuentan nuestras especies, tanto ícticas como nativas en el Lago Titicaca. Bueno, va a participar personal del Imarpe, especialistas, biólogos también del PEL, que están altamente capacitados para poder hacer estas evaluaciones. Ya que esta evaluación se realiza cada año y la publicación de los resultados se daría en un tiempo prudente, cabe indicar que dicha estimación se estaría desarrollando con un presupuesto de 30 mil soles. Bueno, los resultados son óptimos, se los vamos a pasar a través de una nota de prensa, tenemos los resultados de cada año, creo que no se han hecho públicos, pero sí los tenemos los resultados en el PEL y de acuerdo a eso ustedes puedan comprender los resultados de año a año y también los resultados que vamos a tener este año que los debemos hacer públicos de acá a un mes. Después de hacer la evaluación, también complementar, tenemos evaluación también de aguas, para ver el medio donde se están desarrollando los peces en el Lago Titicaca y también lo que es medio ambiente.